De esta forma nos enseñan a fabricar un dispositivo para generar energía eléctrica utilizando materiales caseros y así ahorrar mucho dinero. ¿Será verdad? Empezamos con los guilets. Cortamos papel aluminio. Pelamos un poco de cable. Y lo colocamos de esta forma. Dobramos. Aquí tenemos los cuatro guilets. Ya están forrados con papel aluminio. Lo siguiente que voy a utilizar es un imán. Colocamos de esta manera. Ahora agregamos un poco de pasta para soldar y vamos a unir estas puntas de cobre con estaña. Ya tenemos listo esta parte y así es como nos va quedando. Ahora este alambre que tengo vamos a calcular la medida para que nos quede en forma de círculo. Ahí está. De esta forma vamos calculando la distancia para pelar el cobre como en esta parte de acá. Ahora calculamos en esta parte. Pelamos esta parte. Y así nos va quedando. Ahora calculamos la última punta. Y así es como nos va quedando. Ahora sí vamos a soldar. Ahora sí vamos a soldar todas las puntas en la parte donde está pelado el cable. Agregamos pasta para soldar. Agregamos estaño. Ahora sí soldamos este círculo de cobre. En esta parte nos quedó un poco grande pero no hay problema. Lo reducimos. Y nos preparamos para soldar. Y así es como nos va quedando. Ahora este segundo imán lo vamos a colocar de la siguiente forma. Ahí está. Ahora el cable del foco lo vamos a soldar en esta parte central. Ya lo tenemos listo. Y así es como nos ha quedado este dispositivo para generar energía eléctrica. Ahora lo que nos dicen es que cuando esta otra punta pongamos en esta parte y haga contacto, este foco se va a llegar a encender. Ahora sí lo probamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!